Para muchos, Julen Lopetegui ya tiene ambos pies fuera del Real Madrid, y la decisión de Charlo no se ha dado porque se estaría negociando con sus posibles sucesores. Sin embargo, existe otro motivo que podría estar retrasando su salida, y es la millonaria indemnización que se le tendría que pagar. Cuando Florentino Pérez decidió arrebatárselo a la selección de España, tras las negativas de Pochettino, Allegri, Klopp y Joaquín Lopp, debió firmar situaciones muy desfavorables para la entidad y muy ventajosas para el estratega. Lopetegui tiene un acuerdo de tres años a razón de 6 millones de euros netos por temporada, así que a cuatro meses del polémico fichaje, el Real Madrid tendría que desembolsar la nada despreciable cantidad de 18 millones de euros, y que ahora parece ser la tablita de salvación para el estratega que le permite ganar tiempo y que ruega por un cambio drástico del destino. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.